¡Feliz Navidad! Que la gracia y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado hoy en María y en su Hijo, esté con todos ustedes. En este día de Navidad, la liturgia nos ofrece cuatro misas con distintos evangelios. Vamos a escuchar el de la misa nocturna, según San Lucas. Apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su Hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque donde se alojaban no había lugar para ellos. En esa región, acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto, se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo, No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Vayamos cristianos, llenos de alegría, Vayamos, vayamos, con fe a Belén. Fueron unas personas sencillas las que primero supieron ver la llegada de los tiempos mesiánicos, y acogieron al enviado de Dios. Ante todo, esa joven pareja de creyentes, que se llaman José y María. Luego, los pastores, que hicieron caso a la invitación de los ángeles, corrieron a Belén y reconocieron al Mesías, a pesar de la extrema pobreza de su venida. Otros, los importantes de Jerusalén, las autoridades tanto políticas como religiosas, no se enteraron, o no se quisieron enterar. Los pastores, sí. A veces son las personas humildes las que están más abiertas a la salvación y a la fe. Jesús, ya desde su nacimiento, pertenece a los pobres, que serán también sus predilectos en sus obras y en sus enseñanzas. Basta recordar las bienaventuranzas. Todos somos invitados a esta actitud de acogida. Dios se nos ha acercado. Dios es Dios con nosotros, y ha querido compartir nuestra vida para que nosotros, acogiéndole, compartamos la suya. Sea cual sea nuestro estado social, o nuestra edad, o nuestra cultura, todos somos importantes para Dios. Esta Navidad podemos decir con mayor sentido que nunca, y desde el fondo de nuestro ser, la oración del Padre Nuestro que nos enseñó Jesús. Jesús, porque el Hijo de Dios se ha hecho hermano nuestro. Todos somos hijos en la gran familia de Dios. Podemos espejarnos en esos pastores de Belén, y acoger con fe y hasta con emoción a Dios en nuestras vidas. Y además, ser apóstoles y evangelizadores para con los demás. El que encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador, nos llene de gozo, y nos haga también a nosotros mensajeros del Evangelio. que nuestro amor te cambie, que nuestro ser me aclame, oh Hijo de Dios. Y recemos juntos esta oración. Gracias, Señor, por renovar tu presencia en mi vida en esta Navidad. Lléname de la alegría, de la paz y el amor de tu presencia. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén.